Marinera norteña, pañuelos al aire, a repicar el cajón, de Santana el gordiflón y de ganoso el comelón. Vámonos pa'l 130, a la casa de Nicanor, el callejón de las tijeras. Mi me hizo verde manto, es casa grande desde Sausal, hasta el puerto de Chica Amado, mi China va a veranear. Hasta el puerto de Chica Amado, mi China va a veranear. Y los colores de bronce van a Roma pa' cosechar, marinera sabor a caña, sí, muy buenos para bailar. Marinera sabor a caña, sí, muy buenos para bailar, así. Casa grande, verde, esmeralda, tierra del gran Chibú. Casa grande, verde, esmeralda, tierra del gran Chibú. Casa grande, dulce y alegre, complejo del nor Perú. Casa grande, dulce y alegre, complejo del nor Perú. Por más poder económico que existe en una empresa, para eso están sus autoridades. Para hacer respetar aquello que por siglos ha sido de casa grande, como esos nuevos bosques de moca. Y eso lo vamos a proteger. Y llamo a ustedes, a la prensa, para que nos ayuden. Nos ayuden, Ernesto, para que esto sea aprobado. Y ese patrimonio no se toque y quede por siempre en las manos de los cazarlandinos y de todo el país de Chica Amado. Porque ese bosque le pertenece a todos. Gracias, Municipalidad de Cazarante. Una gestión que he dicho siempre. No solo se trata de tierra y cemento. También hay que rescatar lo nuestro. Los cazarlandinos son negocios que se encuentran formalizados a nivel de la Municipalidad. Ellos van a venir y van a presentar el plato bandera que es la papita con miga. El primer puesto va a tener un premio de un trofeo de vidrio. Y los siguientes puestos tendrán unos premios sorpresos. El Festival de la Zafra, no solamente en Cazarante, sino también en Cartabio y en otras partes del Perú, donde siempre se ha celebrado al término de la cosecha de caña la zafra. Y que también se perdió. Y se ponen a analizar ustedes cuándo se han comenzado a perder estos valores. Cuando vienen personas de afuera con otro tipo de costumbres y tradiciones y quieren avasallar con las costumbres y tradiciones del pueblo que los acoge o los recibe. Por eso es que hemos recuperado el Festival de la Zafra y también se está trabajando con la Municipalidad. Y yo estoy seguro que el próximo año cuando salgamos de esta pandemia, porque vamos a salir de esta pandemia, tengan la seguridad que vamos a salir, los peruanos de esta crisis sanitaria, vamos a tener una celebración como se debe, después de tantos años, una verdadera zafra. En cuanto a lo que tú comentas, yo le pediría a la gerencia acá de la Municipalidad, porque siempre lo trabajamos técnicamente, para hacer un estudio y determinar si es factible poder hacer también una ordenanza, como lo ha mencionado el periodista, respecto a este tema de la FEMI, que no habría ningún problema, creo, pero siempre trabajando en coordinación. La Bratita Comida es una comida, un aperitivo que se organiza en el distrito de Catedral. ¿Has dado visita a algunas personalidades importantes para la celebración de la Bratita Comida? Sí, el día de mañana, bueno, vamos a invitar a tres personas, también vamos a hacer un reconocimiento al señor Fabián, el que nos apoyó con la ordenanza regional, vamos a reconocer su apoyo y su impulso, los personajes que mañana nos van a acompañar como jurado, bueno, va a ser un chef, y una profesora que es muy conocida aquí en Casa Grande. ¿Se conoce usted? Ahorita no lo tengo exactamente en la mano, pero bueno, será una sorpresa, ¿no? El día de mañana ustedes lo van a encontrar ahí, yo sé que ustedes la conocen porque tengo entendido que es una profesora muy conocida en el distrito. Ahora, con referencia a la proyección que se tiene de la Papita Comida, ¿cuántos locales existen en esta localidad que venden en la Papita Comida y cuál es el impulso que ustedes como municipalidad les brindan? Ya, tenemos, en este trabajo que estamos realizando sobre la Papita Comida, hemos hecho una contabilidad de los locales que venden la Papita Comida y es aproximadamente entre 50 a 60 locales que venden la Papita Comida. Como les comenté en la conferencia de prensa, nosotros el día domingo hemos realizado una ruta gastronómica donde hemos hecho un tipo de encuesta antes de ir a ese local que vende la mejor Papita Comida en el distrito, ¿no? Es por ello que hemos ido a ese local, hemos probado el producto, hemos visto cómo lo preparan y bueno, consideramos que ese y los dos locales más que van a ver en la ruta gastronómica son los locales más concurridos en el distrito. Claro, vamos a ir, vamos a conocer el local, porque mayormente aquí hay locales que son pequeños, que están en sus casas, que bueno, lo hacen de manera artesanal, no de manera de un negocio grande, como es una cevichería, una pollería, no. Entonces nosotros vamos, llegamos, conversamos con la señora, le decimos que nos cuente cuáles son los ingredientes o los secretos que ella utiliza para elaborar esa Papita Comida. Entonces, luego, bueno, vamos a ver cómo lo elabora y por último vamos a probar la sazón de dicho plato. La finalidad de esto, uno, es incentivar a la población a probar el producto, bueno, el plato, ¿no? El plato bandera de su distrito, dos, es impulsar a que más personas puedan venderlo para así reactivar la economía de nuestro distrito. Haga la invitación, por favor. Bueno, se le invita a toda la población de Casagrande, bueno, no solamente de Casagrande, sino a nivel de la provincia de Ascope, para que vengan y puedan probar el producto, el plato bandera del distrito de Casagrande, que es la papita con miga. Mañana se va a realizar la segunda, el segundo concurso de la papita con miga y pueden venir degustar, probar, comprar, también para apoyar a que puedan reactivarse, la reactivación económica de nuestro distrito. Gracias.